Además de los procesos, nosotros hoy estamos trabajando la reinserción de otros materiales como es el tergopol, porque el nombre técnico es poliestireno expandido, transformándolo en este caso siempre con una visión más de público en general y a la sociedad toda, produciendo útiles escolares necesarios para la etapa primaria de los chicos en las escuelas. Gracias.